Ni existe unidad en la oposición ni voluntad política por parte de este gobierno para que hayan reformas electorales en el país, asegura el empresario conocido como don Lolo Blandino. Bueno, primero decirte que todavía no he visto la mínima voluntad de este gobierno en comenzar lo que es la reforma electoral. Ahora he oído críticas por muchos lados del pronunciamiento de la OEA, del requerimiento que se le hizo a este gobierno. Donde la realidad es que los nicaragüenses somos culpables de no tener un pronunciamiento más fuerte de parte de la OEA debido a que hasta el día de hoy no nos hemos unido. Yo hago un pedido muy especial a todos nuestros dirigentes que depongan su interés en esta presidentitis y estas cosas y que nos unamos y que busquemos cómo obtener logros que deseamos la gran mayoría de los nicaragüenses. Porque la comunidad internacional está actuando, pero actúa según lo que nosotros tengamos de unidad y un pedido unificado. Es una vergüenza que llegaron como 10 cartas de distintas organizaciones, de distinta gente que está luchando, todos azul y blanco, pero todos desunidos. Y todos tenían un pedido distinto. Entonces la comunidad, a través de la OEA, expresó su voluntad con esos 20 votos que tuvimos. Dos votos en contra es un triunfo para Nicaragua. Pues eso indica que el mundo nos respalda, pero no nos va a seguir respaldando si no estamos unidos y no logramos nosotros salir adelante. Don Lolo Blandino dijo que se debe luchar por la libertad de los presos políticos, un punto que quedó fuera en la OEA. Es triste, es triste que no hay una sola palabra de nuestros presos políticos. Por supuesto, se ha estado mencionando que nosotros no vamos a elecciones si no hay liberación de los presos políticos y solo eso nos queda. Por supuesto que tenemos que identificar nuestra lucha y los nicaragüenses tenemos una obligación moral. No podemos permitir esta injusticia. Nosotros debemos de luchar por nuestros presos políticos y ese es un punto que quedó por fuera de la OEA. Pues porque la idea hubiera sido que se plasmara y que los liberen, porque estas cárceles son completamente injustas. Y la gran mentira de nuestro presidente, que salió a luz, donde él decía que aquí no había tortura, que no había esto, que había acceso. Eso es falso. Ahí salió nuestra gente, los padres, los familiares de presos políticos, intentando entrar y haber condiciones. Salió unas comisiones de derechos humanos que no pueden entrar. Entonces este gobierno no tiene interés en el pueblo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.